El Congreso que se va a celebrar en Donosti los días 28 y 29 de junio es, sin duda, en estos momentos, el evento académico más importante que se va a celebrar a lo largo y ancho del mundo en torno a la diplomacia y al deporte. Donosti va a acoger posiblemente al elenco de panelistas más importantes que en estos momentos trabajan en el mundo, en las universidades más prestigiosas del mundo, en temas relacionados con el deporte y la diplomacia del deporte. Por una parte, lo que el Congreso pretende es compartir experiencias y modelos de países, de ciudades que tienen el deporte como eje de su política de relaciones internacionales, de su acción exterior. Quería sobrevivir, por ejemplo, que la máxima responsable del Departamento de Diplomacia Deportiva del Gobierno de Estados Unidos, Ashley Hoodman, va a estar en el Congreso y, sin ningún tipo de dudas, yo creo que es un hito muy importante que la máxima representante del Gobierno que más ha dedicado históricamente a la política deportiva, va a estar en Donostia, pero aparte Ashley Hoodman hay una relación de personas, de personalidades, que van a compartir sus miradas del deporte desde diferentes prismas. Desde el prisma de la economía, de la inclusión social, de la participación de la mujer, va a estar con nosotros, por ejemplo, la vicepresidenta de la UEFA, Laura McAllister, que es una de las iconos del fútbol femenino, y son 23 panelistas que, sin duda, van a enriquecer un ámbito que, en estos momentos, está adquiriendo una hoja importante. Sin duda, también va a ser una oportunidad para que también la sociedad vasca... En Euskadi hay una gran tradición y un gran empuje y un gran impulso en torno al deporte, pero todavía existe un trecho importante para recorrer en el sentido de socializar, de explicar lo que es la diplomacia del deporte, para qué sirve la diplomacia del deporte. El deporte, en definitiva, es un instrumento que sirve para estrechar relaciones entre países, entre culturas, entre ciudades, y en este sentido creo que es una oportunidad inmejorable para que desde Euskadi conozcamos modelos, experiencias y para que también nosotros enseñemos al mundo lo que Euskadi es como potencia deportiva.